La estancia grande, subimos el Cerro Quijada, bueno, ahí aprovechamos la oportunidad, unos casi 60 participantes, aprovechamos, bueno, para escuchar un poco los aportes que cada uno puede hacer respecto a lo que nosotros tenemos como objetivo en el mediano plazo, que es, bueno, largar con la Escuela Infantil de Senderismo Gratuito de Intianti, para niños entre 6 y 11 años, así que, bueno, aprovechamos esa ocasión para, bueno, escuchar y, bueno, ir recabando aportes y sugerencias, ideas, en el mes de julio vamos a estar iniciándonos con esta nueva actividad para nosotros muy entusiasmados, porque sabemos que, bueno, va a ser algo innovador, va a ser algo que va a dejar un buen mensaje para la juventud, y, bueno, y aportar nuestra experiencia respecto a ese tema y trabajar sobre, bueno, generar una actividad que sea segura, que sea una actividad lo más segura posible, el cuidado del medio ambiente y la actividad, difundiendo la actividad de la relación entre el hombre y la naturaleza, desde los niños, así que, bueno, muy contento por eso. Nosotros estamos abiertos a todas las ideas, esto es un trabajo nuevo, no tenemos muchos antecedentes respecto a distintos lugares del país, como para poder nosotros incursionar, sí, en Europa hay muchos clubes que hacen esto, nosotros estamos tratando de empezar con esto, toda la sugerencia, ideas, inclusive gente que quiera colaborar, ya tenemos psicólogos, profe de educación física que se han acercado, que van a estar participando y ayudando en este objetivo que tenemos a nivel institucional. El INTI no para, más actividad este fin de semana. Sí, nosotros estamos en actividad plena de hace ya varios años, y en estos últimos meses, bueno, estamos trabajando incansablemente, estuvimos el fin de semana pasado, ahora este domingo vamos a hacer una nueva actividad en Juana Coslay para colaborar con el Arca Refugio y juntar alimentos para perros y gatos que están ahí con algún problemita ellos para poder alimentar a sus animales, así que estamos haciendo una actividad el próximo domingo, a partir de las 14, en Juana Coslay, el único costo que tiene esta actividad es, bueno, que cada uno de los participantes lleve un alimento que será donado próximamente a esa institución, a esa fundación, así que están todos invitados y abiertos al público, es una actividad inclusive muy buena para los que quieren iniciarse en el mundo del senderismo y del trekking. Nos juntamos el día domingo a las 14 horas en Aguada de Puerreón y Primero de Mayo, que es, digamos, próximo a la entrada anterior que había, a la calle 20 de noviembre.